El cantante de la banda de rock alternativo, El Otro Yo, detenido por acuso sexual. Estamos hablando de Cristian Aldana, cantante de esta banda que fue detenido y acusado de acuso sexual a niñas de entre 13 y 16 años. La primera denuncia la realizó una ex novia, quien contó que su relación comenzó cuando ella tenía 13 años y duró hasta los 19. Después se sumaron otras 6 mujeres que denunciaron al músico y contaron que la misma situación sucedió con otras chicas, por supuesto menores de edad. La fiscalía lo acusa de abuso sexual agravado y corrupción de menores.